¡Aquí Lenin 3-1, sistemas de guía de nuevo en línea, a la espera con un cargamento de JDAM! Solicito permiso. Lenin 3-1, permiso para atacar. Descendiendo ataque en 5 segundos. Armas lanzadas. Verifique los impactos con el Predator. Señor, blancos neutralizados. Buen trabajo. Hemos recuperado el dominio aéreo y hemos hecho retroceder el frente. ¿Siguiente blanco? El buque de mando ruso es un submarino de clase Oscar II con misiles suficientes para arrasar toda la costa este. Debemos golpear antes de que puedan lanzar un contraataque. Recibido, ¿cuál es la misión? Infíltrese en el buque, tome el puente y utilice las armas contra su propia flota. Conéctese con los SIL y ejecute el plan. Suerte. Prepárense. ¿Por dónde entramos? Por el túnel de Brooklyn Battery. Creí que se había colapsado. Así es. En posición. Equipo 4, aquí Metal 01. Prueba de radio a ciegas. Cambio. Recibido, 01. Recibido alto y claro. Línea eco segura. Tenemos autoridad ejecutiva. Un minuto. Recibido. No empiecen la fiesta sin nosotros. Ya casi está. Acceso principal abierto. No se dispersen. Aquí abajo es fácil separarse. Y muy bien seres humanos, bienvenidos a la siguiente edición de la campaña del Call of Duty Modern Warfare 3. Estamos aquí en la tercera misión, si mal no me equivoco. Y continuamos donde lo habíamos dejado en el video anterior. Así que ahora continuamos. No sé por dónde tengo que ir. Estoy manejando una lancha. ¿Se salvaría alguien? Ya no podemos hacer nada por ellos. Parece que esta cosa... Ah, no. Ya la tengo que manejar yo ya. Menos mal. Mantenga 295 grados. Faltan 300 metros. Ah, pero espérate. Ah, esta sí la puedo manejar yo. ¿Cómo carajo su? Oye, la misión anterior fue espectacular. Acercándonos al punto de reunión. Vamos a ver quién nos prepara esta misión. Un. Un. El equipo sí está ahí delante. Ya los veo. Un. 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 Téngalo firme. Derecha, derecha. Ah, a todos estos. Los cabros le saqué la música, el juego. Ya descubrí cómo hacerlo. Cuidado con la mina. Cuidado que hay una mina por acá. Pero andete para allá, ponme. Deténgase, es la hora. Ya caché cómo quitarle la música. Así que ya no tenemos música aquí en las misiones. Ni en el menú principal. O sea, no sé si en las misiones seguirá la música. Pero al menos en el menú principal no. ¿Qué? ¿Esto es un submarino? Espere a que pase. Oye, de verdad, esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos. Partida guarda, maravilloso. Colocando. Colocando. Coloque una mina en el submarino. Ah, yo. Mira hacia el punto de lo exclusivo. Pulse F para colocarlos. Miras armadas, largo. Muy bien, prepararemos la salida. Fuegos artificiales. Dele. Overlord, aquí meta el 0-1. El submarino emerge. Empieza el asalto. Recibido, 0-1. Prosiga con el objetivo principal. Necesitamos controlar los visibles. ¡Brutal! Oye, ¿qué ciudad es esta Nueva York, parece? ¡Se abre la escotilla! ¡El enemigo sale por la escotilla! Oye, nada mal estar, man. Ahora sí empezó la acción. Oye, de verdad que tengo la misma arma de... De la misión anterior no cambió. ¿Dónde, guacho? ¡Despejado, abajo! ¡Ah, por acá! ¡Ah! ¡Cupierta asegurada, Baje! ¡Bien! ¡Despeje la zona! ¡Todo el que vea es enemigo! Oye, pero esto me recuerda mucho al Battlefield 4, güey. Y recuerdo que también había una misión que tenía que meterte con el portaaviones. Por aquí estamos en un submarino. Pero es exactamente igual. ¡Vanzamos, men! ¡Ay, pero ese es espectacular! Así que voy a cambiar el arma. Esto es... ¡Ah! ¡Escopierta parece que no tengo! ¡Escalera despejada! ¡B-90! ¡Oye, brutal! ¡B-90! ¡Aquí no hay nada! ¡Munición escasa! ¡Ya se me ha acabado la munición! Por aquí hay un arma. Voy a cambiar a la P-90. ¿Dónde está la P-90? Así que todavía existe. P-90 parece que ya no hay. P-90. Sí, aquí está la P-90. Uy, esta arma es... Es pero prácticamente incontrolable, ¿eh? Uy, ¿por qué me disparé tanto, guayos? Uy, es pulentoso el efecto de... ¿Qué cambia? Si cambio por esta, por la Stryker, ¿cuánto me queda? No, me queda mejor con la P-90. ¿Dónde te fuiste, Ben? ¡Van a sumergir en submarino! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vaya adelante! ¿Qué pasa si tiro a grana? Estaba campeando... Uy, pero no se ve nada, pobolo, cabro. Ah, yo no me andé campeando. Uy, ¿por qué me... No hay tú, en vez de yo? ¿Por qué me sacrificas? ¿Por qué me sacaste, güoleo? ¡Oh, no se ve nada! Puta, los cabros no se ven ni una hueá. Podría subirle el brillo a este juego. ¡Oh! Hay otro, Ben, por aquí campeando. Está con el... Le veo por la mira láser. Está por acá este, güey. Este Ben hay de estar acá. Oye, ya, pues... Ayúdame, pues, güey. El hombre arena no me ayuda. ¡Tenemos que llegar al puente! Uy, pero estos aparecen de la nada, pues, güey. ¡Uy, este men me ayuda, pues, güey! ¡Dispala, pues, men! ¡Dispala, güey! ¿Y tiro de granada mejor, güey? Ni se ven, pues, güey. ¡Dispala, güey! ¡Dispala, güey! ¡Mantengan la posición! ¡Que en esa puerta! ¡Cero aporte tú, eh, Sandman! Pense que Sand es arena. Pongo una carga en esa puerta. Ni un brillo este compañero. ¡Cero aporte! ¡Oye, esto estamos... Este es Max Payne! ¡Brutal, güey, brutal! ¿Qué, que es el men? ¿Ponde? Tengo las claves de lanzamiento. Overlord, aquí Metal 01. Envío punto de control Neptune. Cambio. Código Neptune recibido, 01. Tengo la llave. Y voy a acceder a los códigos de lanzamiento ahora. Las coordenadas son Tango Whisky 0 5 6 6 2 8. Coordenadas confirmadas. Juego sobre la flota lista en 30 segundos. Vaya la consola. Oye, que realista se apaga la pantalla. Oye, que actualizaba lanzar los misiles. Oye, ¿dónde tiró los misiles? Acá. 3, 2, 1. Gires. Overlord, misiles armados y despegando. Recibido, equipo sin listo para extracción. Vamos, vamos. ¿Cómo se te leen, ¿taportó este men para subir? Quítalo. Ah, manejo yo. Maravilloso. Igual que Battlefield 4. Viste, me huele que son muy parecidas las campañas entre juegos. Como que se inspiran unos entre otros. Oye, pero brutal, weón. Brutal. ¡Vuelve misiles! ¡Siga adelante, bro! ¡Dispare a las minas! ¡Uy, qué difícil! ¡Uy, yo disparé de pura chiripa! Nomás ni tenía donde estaban las minas. No sé cómo. ¡Oh, cuidado! ¡Uy, pero de verdad este juego se ve súper bien para época 2011 y se ve pro como juego actual! Metal 01 sobre el agua. Objetivo cumplido. Las águilas vuelven al nido. Recibido Metal 01. Impactos confirmados en múltiples objetivos rusos de su zona. Amenazas principales neutralizadas. Muy bien, equipo. Esta es de manual. Ha sido un placer. Sandman corto. Oye, brutal, la misión. Brutal, los cabros. Ah, ya estamos en la segunda misión ahora. Ya no estamos a la defensiva. Repito, agrúpense y contraataquen. ¡Vaqué, Oda Foxtrot! ¡Los rusos dejan de atacar! ¡Les hemos hecho huir! Más allá de la guerra, todavía quedaban rusos que rechazaban la locura de Makarov. Hombres dispuestos a ir contra corriente. Price, tenemos constantes vitales, pero débiles. Soap no aguantará sin atención médica. Es un cabrón resistente. Aguantará. Señales aproximándose. Tenemos compañía. Es Makarov. Está dando cabos sueltos. ¿Quién es su mejor hombre? Yuri. Fue Spetsnav. ¿Es la única persona que odia a Makarov más que usted? Llámelo. Se ocultarán tras los riscos y llegarán desde el sur. ¿Cómo lo sabe? Es lo que yo haría. Oye, yo conozco una Yuri y una cantante mexicana. No sé si será esa Yuri. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Persona non grata. 17 de agosto. ¿Le tengo que disparar? Sus arma no puede dañar. Ah, ya. Sabía que dispararle a los güeyes que estaban aquí. ¿Qué armas tengo? No tengo más armas. Tengo la única. Ah, no. Me puedo tirar para ese. Ah, ¿para dónde? ¿Para dónde? Yuri, venga aquí. Ya. Oh. Ah, yo soy el Yuri. Partida guardada. Maravilloso. Cuidado, cuidado. Esto me sigue, parece. Ah, no. Por acá. Oye, pero de verdad no se ve nada. Oh, parece que me pide un compañero. Parece que me pide un compañero. Ah, murió. Ah, murió. Por acá, no muere, pues, men. Corre, guas. Corre, guas. Están inmovilizados en la calle. Necesitamos refuerzos. ¡No, no, no, no! Estamos en inferioridad. Necesitamos más poderes de refuerzo. Hay un almacén de armas a las afueras. Tenemos un UGV allí. Lo usaremos para llegar al helicóptero. ¡Alto el fuego! ¡Vivinen! 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 ¡Ya la maté, pues, men! ¡Ay, el logro es la mea puntería! ¡Ay, muerto! ¡Ah, empují, pues, men! ¡Vamos, men! ¡Nicolai, espere! ¡Deja a Trump! ¡A la derecha! ¡Mira avanzando por la calle! ¿A dónde van a matar? ¡A la metralladora en el balcón! ¡Elimítela! ¡Este está vivo! ¡Pero men disparale, eh, por favor! ¡Feliz ya! ¡Vamos, men! ¡Vamos, men! ¡Pero men disparale! ¡Vamos, men! ¡A la derecha! ¡No! ¡La derecha! ¡Vamos! ¡La derecha! ¡Uy! ¡Pensé que me había quedado sin munición! ¡Ah! ¡Feliz ya! ¡Vamos, men! ¡No! ¡Vamos, men! como me hacen venir para acá bueno ni para que aguas hoy tengo escopeta ojo que está lleno bueno está lleno o le volaron a la cabeza este loco donde se metió venga para acá joven está lleno está lleno hoy da donde salen tanto loco y y y partida guardada maravilloso los cabros está por aquí oye pero estos cabros me dejan solo prácticamente las armas están en el edificio de delante hay demasiados necesitados ya casi está atraviesa el edificio voy a entrar pero déjame pasar por men tengo un hombre abatido a quien sigo el UGV está en un contenedor justo debajo de usted oye de verdad en la zona oscura no se ve nada vehículo terrestre teledirigido brindaje de dos centímetros cañón automático y lanzagradal los controles estarán en ruso es su turno Yuri mantén ese para montar el UGV voy a alcanzar a leer algo de Vinguar Vinguar es una plataforma de virtualización de computadores mantén el ratón derecha para hacer el zoom G para ya oh brutal brutal esta maquinita también se puede ya tiene tiene torreta oh brutal pobrecito lo partimos a estos cabros tranquilo men tranquilo que estoy despejando muy difícil de manejar partida guardada maravilloso está muy bueno muy bueno esto destruya esos helicópteros murió oye pero brutal bueno esta esta misión cuando aquí tengo que ir para acá ah no tengo la munición de granada oye que bacán tengo munición infinita aquí prácticamente donde vienen los cabros avance hacia el helicóptero me siento invencible me siento prácticamente invencible con esta cosa vamos a subir a South no tiene buena pinta tiene un dron ahí está mi tío Irán pulsa me llego a la mientra vas adelante para sprintar ya ah tengo que correr ahora corre ven corre voy a morir voy a morir oye pero este men como no se fractura guayo ahí está ahí está Yuri bien lo necesitaremos vamos a ir a por Makarov quien coño es Yuri la cantante mexicana en la guerra la primera baja es la verdad ya estamos parece que ya en la oye perdí la la constabilidad de las misiones pero quien define lo que es cierto a bordo de la acción viaja el presidente Borsesky y su hija Nina el presidente vuela hacia Hamburgo para negociar un tratado de paz con los delegados de la OTAN la verdad depende del punto de vista sin embargo muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Zagaev el deber de todo soldado es proteger a los inocentes y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal la guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa Moscú aquí punto de mando en ruta hacia Hamburgo cielo despejado informe general equipo 1 despacho del presidente asegurado cubierta inferior asegurada turbulencia 3 de octubre equipo 3 y muy bien seres humanos nos veremos en la siguiente edición del Call of Duty Modern Warfare 3 gracias por ver amigos míos y nos veremos en el siguiente video chicos adiós está entera buena la serie weo está entera buena nos vemos los cabros cuídense todos viens todos todos so Gracias.